Buen día chicos, ¿cómo están? Henry por aquí y yo sé que ustedes tienen muchas preguntas sobre qué hago en Nueva York, cómo terminé de Perú en un viaje de carrito en Estados Unidos. Quédense en el vídeo hasta el final que hoy día vamos a responderle todas las preguntas de cómo me vine de Perú a Nueva York. ¿Y por qué? Y miren todo esto, miren me vine a grabar supuestamente el amanecer y ahí está Manhattan. Por ahí está Manhattan, por ahí hay un edificio grandote. A ver, ahora sí, ¿eh? ¿Por qué me vine a Estados Unidos? La situación no es tan fácil, no es tan simple, pero tampoco tan compleja. A ver, se lo voy a poner rápido, ¿eh? Eh, fue me... Henry. Esta es mi manera. Estoy buscando un lugarcito que no para contarles toda la historia de por qué me vine a Estados Unidos. ¿Y cómo me lo vine a Estados Unidos, chicos? Hoy cometí dos errores, dos errores garrafales. El clima, pues mis predicciones meteorológicas no fueron las acertadas precisas, chicos. Gente, y me comí una neblina impresionante, medio llovizna. Y la otra es que miren, ¿eh? Ven ahí, aquí. No hay micro, me olvidé el micro. El problema de no usar micro es que agarra todo el ambiental. Ahorita está medio tranquilo porque son las seis y media de la mañana. A ver, ahora sí, metémonos al tema de lleno que venimos a hablar en este vídeo. Estados Unidos. A Estados Unidos yo vine hace doce años por primera vez. Lo que engordé en Estados Unidos es impresionante, ¿eh? Miren, cuatro meses engordé doce kilos. Y dos diferencias principales que me da cuenta ahorita. Que engordé doce kilos y que no tenía vello facial. Miren ahora. Prominente medio oriente. Ahora sí volvamos con el vídeo. Mucho tiempo atrás, tenía veinte años, trabajaba diez kilos más flaco. Y trabajé... Ese es ese intercambio de Estados Unidos que hacen en las universidades donde te cobran un montón de plata y te aseguran que vas a ganar mucha plata. Bueno, yo vine en esos intercambios donde en 2008 hubo la recesión mundial y regresé a Lima con un pantalón roto y una mochila llena de deudas. Pero ahí fue cuando se metió el bichito del viaje. Ahí me di cuenta que había mucha gente en Sudamérica que le gustaba viajar y todos teníamos la mente muy parecida. Y fue cuando volví a Lima en ese momento pues me di cuenta de que quería seguir viajando por más lugares. Bueno, luego de ese viaje jamás pensé volver a Estados Unidos. Pensé volver quizás algún momento a comprar, a visitar, a pasear. Yo qué sé. Hasta que conocí a Megan en el 2014 en Rio de Janeiro y ahí las cosas... Yo creo que cambiaron un poquito, eh. Yo creo que cambiaron un poquito, eh. Hoy estaba ese hueco. ¡Opa! Ok, let's jump. Y esta es la pregunta que te quiero hacer desde junio de 2014 que nos conocimos. En el lejano río de Janeiro. Ahí abajo Brasil. Tierra. La pregunta que es... En el 2014 luego de comenzar ese viaje nos fuimos a vivir a Lima por seis meses. Fue todo muy rápido. Después yo me vine a Estados Unidos a devolverle el favor. Nos fuimos a viajar a Asia por seis meses. Luego volví para acá con ella y me fui a Lima. Pero cada uno tenía su realidad. Ella siempre volvía acá, buscaba trabajo y yo continuaba mis viajes locos por el mundo. Teníamos diferentes objetivos de vida en ese momento y nadie se comprometía. Ni hablábamos tanto sobre la posibilidad de uno moverse al país del otro todavía, ¿no? Ahora sí las cosas se ponen serias. Porque no sabíamos qué va a pasar con nuestro futuro. Si éramos serios o pues como toda relación nunca sabes qué va a pasar. Entonces nadie tocaba el tema de manera seria en ese momento. Este barrio es súper bonito, eh. Encontré un lugar bien. Estamos como... Pero como ustedes saben, gente, pues todas las historias no tienen finales felices. Algún día yo tenía que parar de viajar y ella se iba a acomodar en una ciudad. Y pues si salíamos juntos teníamos que hablar sobre el futuro. Y alguien se tenía que comprometer en... O si ella se iba para Perú o yo me venía para Estados Unidos. Y pues... A ver muchachos. Primero. Primero. Hablemos de las oportunidades que había en los dos países para los dos. En Perú obviamente las oportunidades para una chica que habla inglés. Y que no tiene visa de trabajo ni nada. Era muy complicadas para me. Entonces las opciones para ella eran mucho más limitadas que para mí. Está haciendo calor, eh. Salió el sol. Ya pueden verlo. Entonces... Si yo me venía a Estados Unidos. A la ciudad que ella esté. Pues... Con mis habilidades que tenía para video. Y editar. Y contar historias. Y hacer mil cosas en internet. Pues... Yo he hecho de todo en mi vida. Así que no tengo problema. Habían más posibilidades para mí. De estar aquí en Estados Unidos. Y si ustedes saben que Nueva York. Pues... Es como la capital del mundo. Y habían oportunidades por absolutamente todos lados. Entonces lo dos decidimos. El año pasado con una de esas visas súper raras. Que cuestan un montón de dinero. Pero que vale la pena si estás a venir a vivir aquí. Que yo me venga a vivir a Nueva York. Y desde hace seis meses. Nueva York ha sido mi casa. Ha pasado un montón de tiempo rapidísimo. Y una pandemia. Ojalá que no se la roben. Es que quiero entrar aquí hace rato. Y no hay paso para bicicletas parece. Solamente se pueden entrar caminando. Yo antes de viajar parezco que estoy muerto. Por todo el verte que quiero ir a Nueva York. Antes de viajar tenía que hacer algo. Un viaje de despedida. Que sea algo grande. Y... ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué fue chicos? Oficialmente... El carro se paró. Vamos a esconder la bici ahí. A ver si no se la chorean. Espero que esté bien camuflada. Bueno. El tema de viajar en auto. Fue como mi viaje de despedida. Para que todos se enteren. Porque yo sabía que me tenía que venir aquí. Y... Bueno, no hay nadie. Me tenía que venir aquí. Y tenía que quedarme un tiempo aquí. Para organizar mi vida. Porque ya me estaba, digamos, instalando. Para comprarme cosas. Pues todo lo que ya van viendo. En las historias de Instagram. Que si no me siguen. Pues vayan a Instagram. Para que me sigan. Y es por eso que, pues... Compré el autito. Me mandé en este viaje. De cuatro meses. Y la idea no acaba ahí, eh. La idea continúa. Y era una super idea. Y algo bastante loco que quería hacer. Era manejar Conchito. Terminar el viaje de Sudamérica. Que era... Iba a ser como una super prueba. Para el carro y para mí. Y quería manejar hasta Nueva York. Quería venirme hasta Nueva York. Manejando el auto. Pero hice mi presupuesto rápido. Hice mis cálculos matemáticos. Y... Con la plata que tenía. La plata que debía. La distancia que iba a hacer. El tiempo que me iba a tardar. Los países que iba a cruzar. No llegaba. Llegaba a Ecuador nada más. Entonces decidí no hacerlo. Porque si llegaba a Nueva York. Me iba a tardar mucho. Y iba a llegar calato. Como le decimos en Perú. Sin ninguno. Iba llegar pelado. Con la bolsa rota. Así que chicos. Preferí no hacerlo esta vez. Dejé a Conchito con mi hermano. Y a ver. A ver. A ver si. Ahí está. Ahí está Conchito. Dale la vuelta. El motor. A ver. A ver si no se lo han llevado. No. Está ahí. O la parrilla sigue ahí. No. No se la lleva. No. Ya. Pero acá la agarraron. Ah. Le sacaron toda la. Le sacaron toda la radio. Mira. Y la parte de atrás. Donde es. Qué mal nacido. A ver los parlantes. Ya. Acá. Ah. Se metieron. Ah. Pero sacaron. Te dejaron ahí como si no pasara nada. O tú lo arreglaste. No. No. Simplemente lo sacaron. Está bien. Está igualito. Como lo dejamos. No. 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 No metes que está sin radio. Nada más. No. Pues está igual o. Está igual. Como lo has. Tú lo has dejado. Ah. Ahí está. Papá. Mira el Conchito. Todo. Todo sexy. Así que el 9 de octubre. Agarré a Conchito. Por última vez. Agarré su timón lindo. Por última vez. Me senté en sus asientos. Comodísimos. Por última vez. Y me fui al aeropuerto con mi familia. Te van que ver la bicicleta. Perdón chicos. Pero estoy viendo la bicicleta. Porque acá. Hay harto chorizo. Y son rápidos también. Bueno, esta historia se acaba, esta historia se acaba acá en Perú, por ahora comienza una nueva, este viaje comienza de nuevo, comienza de nuevo a Estados Unidos y por todos lados donde vaya de nuevo, así que Perú, no me extrañes mucho, pero ya vuelvo. A ver, aquí comienza mi historia dramática de entrada a Estados Unidos. Dale Conchito, no vas a apagar. Lo normal es cuando entres a Estados Unidos, pues te revisan el pasaporte, te hagan un par de preguntas y te dejen pasar. Aunque todo el mundo está nervioso a la hora de entrar, normalmente no pasan tantas cosas, salvo que tengas algo malo en tu antecedente, si has entrado antes o si has dicho algo mal en ese momento. La verdad no sé por qué me pararon honestamente esta vez, porque yo siete meses atrás había entrado en abril, había entrado a Estados Unidos una semana y me abrieron las puertas como al rey de Inglaterra. No me dijeron absolutamente nada. Me dijeron, señor Henry Ronaga, pase, bienvenido a Estados Unidos de América, puede ir adelante. Lo peor que hubiera esperado fue que... Y creo que, no sé si lo esperaba, pero... Ah, estaba dentro de mis planes, era que me pararon a la hora de entrar a Estados Unidos y me tiran al cuartito. Y me metieron. A ver, ¿qué pasa con este famoso cuartito? Cuando ellos ven algo irregular en tu, no sé, en tu declaración o en lo que estás diciendo o en tus viajes anteriores, pues llaman a alguien o ellos mismos te llaman a un cuartito que está detrás del lugarcito de inmigraciones cuando estás entrando al país. Bueno, la chica me preguntó sobre por qué te gasté tanto tiempo la vez pasada y le dije, bueno, porque pude. O sea, no le gustó mi respuesta. Ven conmigo, amigo. A ver, ¿pero ustedes creen que esta fue mi primera vez en el cuartito? Absolutamente no, muchachos. 2015 era la primera vez que entraba como turista a Estados Unidos. Iba a visitar a Megan, como les conté hace un ratito. Y pues cometí el error de comprar mi pasaje para cinco meses. Como yo trabajaba por internet ya en ese momento, pues me podía mantener, viajar y hacer cosas por Estados Unidos. Y cuando me preguntó la chica de inmigración cuánto tiempo estás a quedar, yo le dije, bueno, mi vuelo de vuelto es en noviembre. En noviembre, sí le dije en noviembre, voy a viajar cinco meses, voy a México, a Canadá y a otros lugares por aquí, por aquí cerca. Dijo, espérate un ratito. Hizo así, vinieron dos gorilones y me acompañaron a un cuartito. Ahí fue la primera vez que estuve en un cuartito parecido. Ahí conocí el famoso cuartito que todo el mundo te habla, que todo el mundo le tiene miedo y ahí estuve para contar mi experiencia. El problema no es que te metan en el cuartito, sino que es cómo te hacen sentir. Prácticamente, pues tienen ahí el tiempo que ellos quieran, no te dicen nada. A mí me tuvieron una hora y media sin decirme que había hecho mal. Así que imagínense. No es lindo. No te dicen nada, es como si fuera un banco, te sientan en unas sillitas, te hacen esperar hasta que te llaman tu nombre y te preguntan millones de cosas que tú tienes que responder. Si te respondes bien, pues yo supongo que te vas a entrar. Y si no te respondes bien, supongo que te cancelan la visa y te deportan como lo han hecho con varias personas. Y si me piden un consejo cuando entran a Estados Unidos, porque no solamente todo el mundo piensa que sacas la visa y ya puedes entrar como turista. No, está el tema de migración que a veces se complica cuando te pones nervioso porque mucha gente sobrepiensa lo que va a decir y comienza a balbucear, a nerviosear ahí al frente del oficial de migración. Y eso lo ven como malo. Sean monosílabos, sean no, sí, ya, 15, 20, digan lo que tengan que decir, no expliquen nada. Nada. Y no saquen su pasaje para 5 meses como yo. No lo hagan porque nadie se puede quedar 5 meses sin hacer nada en Estados Unidos. Pues ellos sospechan que vas a trabajar. Vayan una semana, compren su pasaje por una semana, 10 días, lo que sea. Hagan eso y no va a tener problema como yo. El cuartito no es lindo, eh. Te hacen sentir como si fueras un terrorista o algo raro, la verdad. No se lo deseo a absolutamente nadie un cuartito así porque no me pase bien. Vamos cerrando el video por aquí, chicos. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado el video, denle me gusta. Suscríbanse si quieren ver más de estos. Estoy en Nueva York. Mi nombre es Henry. Hago videos. Hice videos en un auto. Mucha gente me conoció por eso. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y vamos a seguir haciendo videos desde aquí, desde Nueva York. Y solo quiero agradecerles por ver el video. Y que estén bien. Quédense en casa. Y nos vemos después. Si tienen preguntas, ya saben dónde dejarlas. Y también síganme en redes sociales. Resilentes, ya saben. Y la pregunta es... ¿Por qué me elegiste a mí? En vez de a todos esos brasileños muy culosos. TANBA TEPEHyinerEnte TANBA TANBA